En un año que se han incorporado algunas modificaciones a lo que veníamos haciendo en estos 10 años, ya que hay cursos iniciales como el de hoy día, que es un curso solamente para personas que no han hecho jamás el curso. Y los que ya lo han hecho, que deben renovarlo una vez cada dos años, se hacen unos cursos complementarios, con otra carga horaria, otra temática y demás. Bueno, cerrándola en Maquena, donde realmente nos sentimos en casa, porque desde las autoridades municipales, tanto el Ingeniero Lucero como el Puma Aguirre, siempre han sido personas que han estado al lado nuestro, colaborando y haciendo que en el sur de la provincia realmente se sienta la existencia de la ley de agroquímicos y su puesta en marcha. Y recordando que a iniciativa de esta municipalidad fue la primera que empezó dando las identificaciones a las máquinas, cosa que nos sirvió muchísimo en estos 10 años como ejemplo y como ejemplo a seguir. Así que para la municipalidad realmente todo el agradecimiento es parte del Ministerio. Y seguramente en cada uno donde dictan los cursos ustedes se encuentran con realidades parecidas, pero en algunos puntos diferentes, ¿no? Bueno, la realidad de toda localidad que está rodeada de campo es muy parecida. Lo que es distinto son las vivencias. Y las vivencias son las que van dando origen a las ordenanzas municipales que modifican algunas cuestiones, como ser más o menos permisibles, tener más o menos entendido cuál es la función del aplicador, hasta dónde está dentro de la ley. Porque tenemos que seguir, aunque sea hace 10 años, evacuando dudas de gente que cree que porque ver una máquina me voy a enfermar, ¿cierto? Tomar una máquina es asegurarse que voy a tener algo en el plato. Lo que pasa es que, bueno, al aplicador también hay que instruirlo, enseñarlo, ayudarlo a llevar adelante una aplicación que está haciéndola con un producto que es para trabajo rural. Pero debe hacerse bien, debe hacerse bien de todas maneras. Por allí los cursos, los que trabajan en esto, saben cómo cuidarse y saben a qué están expuestos y con qué trabajan. Pero por allí, para el que no está todos los días con esto, bueno, sigue todavía ese rumrum, sigue todavía ese miedo. ¿Cómo lo manejan ustedes? A ver, indudablemente la propuesta que hicimos hace 10 años, que era cambiar miedo, desconocimiento por conocimiento y respeto, es lo que me venimos ganando. Si yo desconozco, tengo miedo. Si conozco, lo respeto. De hecho, los datos oficiales sobre enfermedades producidas por el agroquímico no existen, no están claras. Hay datos que dan, pero no existe el número. No es que el dato no exista, no existe el número. Es muy poco. No obstante, aunque sea uno, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Pero qué quiero decir con esto? Es distinto la percepción de la realidad. A veces, todos los cañones hacia el agroquímico, y a lo mejor nos está pasando realmente un problema cerca, pero es más fácil decir el agroquímico. ¿Por qué? Porque lo desconozco. Entonces, como lo desconozco, tengo miedo. La prueba está en que si el producto fuese tan terrible como por allí, se levantan algunas voces, ¿qué sería de los muchachos que aplican? Que realmente son los que están realmente en contacto. Hay que recordarle que el olor del agroquímico, que es lo que sentimos, no es producto agroquímico. Es una bandera que le dice, pará, no cruces, no entres al lote. Porque sabemos que hay gente que vive del otro lado de la parte cultivada, y a lo mejor el chico para ir a la escuela o para ir a comprar el pan, cruza el sesgo al lote. Cuando siente ese olor, no es que está sintiendo veneno, como a veces se dice. Está sintiendo una alerta que no debe ingresar, porque el producto está trabajando. Y es lo que la gente confunde. O creen saber porque huelen demasiado y dicen, esto es tal producto. Ese olor lo pone el fabricante a propósito, pero no es exclusivo de tal producto. O sea, son parte del desconocimiento que tiene la sociedad. Es como el sistema del gas, que también se pone un olor. Exacto. ¿Qué sentís? Olor a gas. Mentira. Siente olor a mercaptán, que es el producto que se le agrega el gas. El gas no tiene olor. Entonces, ese ejemplo es fantástico. Bueno, y otros ejemplos que usted recién hablaba, de que otros factores, por ejemplo, que nos afectan, como es el cigarrillo, los insecticidas, tipo comúnmente llamado FLI, ¿no es cierto? Hay un libro muy interesante del doctor Fernando Manera, que se llama Una amenaza invisible. Una persona estudiosa, conocedora del tema, que ha desarrollado este libro en la base de lo que nosotros apuntamos como culpable y en realidad quiénes son los culpables. Y entonces nos empieza a explicar desde que, desde chicos, la mamá nos pone un piojicida, que nuestras abuelas no lo conocían, usaban agua con vinagre. Y bueno, las diferencias desde la química del uso de uno u otro. O dormir en una pieza cerrada con la pastilla. Cuando hemos sido padres, nuestro médico nos ha dicho, prefiero que lo piquen los mosquitos, pero no ponga tal cosa, ¿por qué? Porque irrita todo el sistema respiratorio. Bueno, son parte de las cuestiones que la sociedad todavía se debe al conocimiento. No obstante, en 10 años, con más de 27.000 personas que se han capacitado, se nota en el ambiente que se ha reducido esa situación. Más allá de que existan grupos virulentos que no van a entenderlo, ¿no es cierto? O que van a tener su propio librito. Pero creo que es más que importante lo que se ha hecho desde el Ministerio, en 10 años sin límite de continuidad, llevando adelante casi 500 cursos. Entonces, eso, bueno, nos está dando un plafón a nivel nacional muy importante de lo que es cuando se quiere llevar adelante una ley y se pone en marcha. Realmente con convicción de que esto sirve para la convivencia, sirve para la salud, sirve para mantener el sistema agropecuario.